En este sitio, en este lugar, y no nada más hoy, cada vez que se pasa por este lugar, cada vez que recordamos este lugar, recordamos aquella frase con la que la gente nos identifica. Ellos no te conocen, pero darían la vida por ti. Frase que Jorge y Humberto tiñeron con oro en este lugar hace 16 años. Y yo los quiero invitar, compañeros y compañeras, a que con disciplina y apegados a estrictos protocolos de actuación tengamos siempre en mente tomar un riesgo significativo cuando es compatible y tomar el menor riesgo necesario si ya no hay posibilidad.